La tragedia ocurrió en Campo Grande y tuvo su desenlace fatal en una vivienda ubicada en el barrio Ex Ruta Nacional 14, cuando la pequeña identificada por la policía como Micaela, perdió la vida tras caer accidentalmente en un pozo de agua de alrededor un metro y medio de profundidad. La víctima y otros seis hermanitos se encontraban al cuidado de su hermana mayor de 15 años porque sus padres fueron citados en audiencia en el juzgado de familia de Aristóbulo del Valle por una denuncia por malos tratos hacia sus hijos. Fueron los vecinos quienes alertaron y denunciaron el maltrato que padecían los ocho menores y en consecuencia la justicia y la policía de Misiones intervinieron en el asunto, investigaron y citaron a los padres a comparecer al juzgado. El personal policial de la comisaría local llegó al lugar del hecho y ya era tarde y no pudieron rescatar con vida a la beba. La adolescente que estaba a su cuidado aseguró que en determinado momento la pequeña se le perdió de vista por lo que la buscó desesperadamente hasta que constató que había caído al pozo. Interviene en el hecho el juzgado de instrucción 2 de Oberá a cargo del magistrado Horacio Alarcón quien dispuso que se entregue el cuerpo a sus familiares para proceder al velatorio. En el examen médico no se constataron embatomas, lesiones ni fracturas en el cuerpo de la niña y en el sitio donde fue encontrada salió una chinela desprendida. El pozo estaba cubierto parcialmente por una pequeña madera.